Este es un 2013 Honda Civic. Este coche tiene una transmisión automática de 5 velocidades y un motor con 4 cilindros. Todas las características incluyen los siguientes. Interfase para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth. Una cámara de vista trasera. Sistemas de control de tracción y de estabilidad. Bolsas de aire laterales de cortina. Aire acondicionado. Vidrios tintados. Paros con luces activas. Y este vehículo tiene menos de 8,000 millas. Contacte nosotros hoy para hacer su prueba de manejo.